Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Animalitos, el bus está a punto de salir para dar una vuelta por la ciudad ¡Subamos a bordo! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus por la granja van, por la granja van, por la granja van Las ruedas del bus por la granja van, no pararán Y los animalitos se subirán, se subirán, se subirán Las ruedas del bus por la granja van, no pararán Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad La vaca en el bus dice mu, mu, mu La vaca en el bus dice mu, mu, mu Y no parará Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad El cerdito en el bus dice oink 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 El cerdito en el bus dice oink 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 Y no parará Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad El caballo en el bus dice jiji, 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 jiji El caballo en el bus dice jiji, jiji, jiji y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los patos en el bus dicen cuac, 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 cuac Los patos en el bus dicen cuac, cuac, cuac y no pararán Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad El perro en el bus dice guau guau guau, guau guau guau, guau 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 El perro en el bus dice guau 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 y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad El perro en el bus dice guau 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 El gato en el bus dice guau 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 Rodando van, rodando van, rodando van las ruedas del bus, rodando van por la ciudad. Las ovejas en el bus dicen be be be, be be be, be be be, be 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 be, be 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 be, be be be. Las ovejas en el bus dicen be 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 Rodando van las ruedas del bus, rodando van por la ciudad. Las gallinas en el bus dicen kiki, 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 kiki. Las gallinas en el bus dicen kiki, kiki y no parará. Las ruedas del bus van a la estación, la estación, la estación. Las ruedas del bus van a la estación a descansar. Miren, es la araña Itzi Bitsi. La araña Itzi Bitsi subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia, la araña Itzi Bitsi otra vez subió. ¡Esta arañita es muy divertida! La araña Itzi Bitsi subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia, la araña Itzi Bitsi otra vez subió. ¡Esta araña no se da por vencida! La araña Itzi Bitsi subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia, la araña Itzi Bitsi otra vez subió. Salió el sol y secó la lluvia, vino la lluvia y se la llevó. Ni los caballos ni los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó. Ni los caballos ni los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. Pobre Humpty Dumpty, espero que se mejore pronto. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó. Ni los caballos ni los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó. Ni los caballos ni los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty al muro subió. Otro día volverás, que mi papi va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, que mi mami va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, que mi hermano va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, que mi hermana va a jugar. Lluvia, 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 vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás, que mi bebé va a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Adiós, lluvia. Hola chicos, vamos a cantar la canción del Puente de Londres. El Puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Mi princesa, de barro y madera se construyó, se construyó, se construyó. De barro y madera se construyó, mi princesa. El agua se lo llevará, llevará, llevará. El agua se lo llevará, mi princesa. De ladrillos y hormigón, hormigón, hormigón. De ladrillos y hormigón, mi princesa. Eso no se sostendrá, sostendrá, sostendrá. Eso no se sostendrá, mi princesa. De acero lo haremos esta vez, esta vez, esta vez. De acero lo haremos esta vez, mi princesa. El acero se curvará, curvará, curvará. El acero se curvará, mi princesa. De oro y plata resistirá, resistirá, resistirá. De oro y plata resistirá, mi princesa. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. El puente de Londres va a caer, mi princesa. Hoy vamos todos a saltar. Cruzad las manos y las piernas y votemos a la vez. Cruzad las manos y las piernas y votemos otra vez. Salta y brinca y vuelve a saltar. 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 Gira a izquierda y a derecha y después acáchate Gira a izquierda y a derecha y después acáchate Salta y brinca y vuelve a saltar 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 Cruzad las manos y las piernas y votemos a la vez Cruzad las manos y las piernas y votemos otra vez Salta y brinca y vuelve a saltar 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 ¡A que ha sido divertido! ¡Nos vemos otro día! ¡Demos un paseo en bicicleta! ¡Pero me da miedo! Salta y brinca y vuelve a saltar ¿Puedes montar? No, no puedo ¿Y si lo intentas? ¡Muy bien lo haré! ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Bicicleta hay que montar! ¡Muy lejos puedes llegar! ¡Sobre las altas montañas o los valles bajos! ¡En la lluvia o nieve, de lento o rápido! ¡Claro que sí! 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 ¿Te gustó? ¡Sí, sí, sí! ¡Anda, mi bien lo haré! Sí, sí, sí Hazlo de nuevo Sí lo haré, sí lo haré, sí lo haré Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Que lento o rápido ¿Fue divertido? Pues montemos nuestras bicicletas otra vez Con los granjeros Te voy a contar sobre el anciano Que jugaba al BAMPOW A este anciano le gusta el uno Juega y juega como ninguno BAMPOW PADIGUAO El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos Mi zapato le encantó BAMPOW PADIGUAO El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres Mis rodillas Más no son tres Más no son tres BAMPOW PADIGUAO El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro En mi puerta ya ha tocado BAMPOW PADIGUAO El perro está ladrando El anciano llegó rodando BAMPOW PADIGUAO A este anciano le gusta el cinco Mi panal es muy bonito BAMPOW PADIGUAO El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis Juega y juega como ves BAMPOW PADIGUAO El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete En el cielo se divierte BAMPOW PADIGUAO El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho Se divierte como loco BAMPOW PADIGUAO El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve Al jugar se mueve y mueve BAMPOW PADIGUAO El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez Y jugando es el rey BAMPOW PADIGUAO El perro está ladrando El anciano llegó rodando ¿Verdad que el anciano es gracioso? ¡Mira esa pequeña! ¿No es bonita? Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito Sí, 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 sí Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito, ¡sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Johnny, johnny, sí, mamá! Mentirijillas, no, mamá, abre la boca, ¡ja, ja, ja! ¡Johnny, johnny, sí, papá! ¿Escondes algo? ¡No, papá! Mentirijillas, no, papá, a ver las manos, ¡ja, ja, ja! ¡Johnny, johnny, sí, papá! ¿Qué tal las mates, bien, papá? ¿Estás seguro, no, papá? ¡Dos más dos, ja, ja, ja! ¡Johnny, johnny, sí, papá! Estudiando, sí, papá, mentirijillas, no, papá. A ver el libro, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Johnny, johnny, sí, mamá! ¿Tienes hambre, no, mamá? ¿Estás seguro, sí, mamá? A ver tus manos, ¡ja, ja, ja! ¡Jijijiji! Johnny, johnny, sí, papá Y mi móvil, no sé, papá ¿Estás seguro, sí, papá? A ver las manos, ¡lo siento, papá! Johnny, johnny, sí, papá ¿Tienes sueño, no, papá? Mentirijillas, no, papá ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Johnny, johnny, sí, papá Eres buen chico, sí, papá No más mentiras, no, papá Buenas noches, te quiero, papá No es un día hermoso Rememos con nuestros botes en la corriente Rema, 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 rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si llega a ser mucho calor Un helado puede ayudar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Conozcamos a Jack y Jill Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que sana estás Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita Que ama a su hijo e hijita Jack se fue y la casa corrió Tan fuerte como pudo Y el viejo sabio lo curó Donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió De esa cura tan fea Y su mamá la regañó Por reír de pena ajena Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Hola chicos Somos los animalitos de granja Río, canto, salto, bailo Cada día hay que disfrutar Ayudando y cuidando Para tus penas olvidar Río, canto, salto, bailo Cada día hay que disfrutar Cada día hay que disfrutar Ayudando y cuidando Para tus penas olvidar Hey ho, de la granja somos Ho ho, como queso y miel Hey ho, de la granja somos Y haremos un pastel Silbo río, salto, salto, nado Todo el día es una diversión Masticando y tragando Nos daremos un atracón Silbo río, salto, 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 salto Todo el día es una diversión Masticando y tragando Nos daremos un atracón Hey ho, de la granja somos Ho ho, como queso y miel Hey ho, de la granja somos Y haremos un pastel Río, canto, salto, bailo Cada día hay que aprovechar Ayudando y cuidando Para tus penas olvidar Río, canto, salto, bailo Cada día hay que aprovechar Ayudando y cuidando Para tus penas olvidar Hey ho, de la granja somos Ho ho, como queso y miel Hey ho, de la granja somos Y haremos un pastel Somos los animalitos de granja Nos vemos pronto Ya se ha hecho de día Es hora de despertarse Despierta en la mañana Cuando sale el sol Que la granja iluminará El gallo el kikiriki fuerte cantará Y a todos nos despertará Los animalitos van a trabajar Y a sus familias cuidar Uno a uno sus tareas terminarán Y a sus casas regresarán Despierta en la mañana Cuando sale el sol Que la granja iluminará El gallo el kikiriki fuerte cantará Y a todos nos despertará Der Bauer fährt im Tal Der Bauer fährt im Tal Hey ho, heu, heu und Stroh Der Bauer fährt im Tal Der Bauer sucht ne Frau Der Bauer sucht ne Frau Hey ho, heu und Stroh Der Bauer sucht ne Frau Die Frau sucht ne Frau Die Frau sucht ne Frau Die Frau sucht ne elbows Die Frau sucht das Kind Die Frau sucht nation Das Kind die Ammel sucht Der Bauer sucht, das Kind die Ammel sucht Heu, heu und Stroh Das Kind die Ammel sucht Die Ampel sucht die Cua, der Ampel sucht die Cua Heihohoi und Stroh, die Ampel sucht die Cua Die Cua sucht den Hund, die Cua sucht den Hund Heihohoi und Stroh, die Cua sucht den Hund ¡Suscríbete al canal! Die Maus den Käse sucht, die Maus den Käse sucht, Heiho, Heu und Stroh, die Maus den Käse sucht, der Käse ist verloren, der Käse ist verloren, Heiho, Heu und Stroh, der Käse ist verloren. Hörst du die Glocken? Ding, dann, dunn, Katze plumpst den Brunnen, Wer warf sie hinein? Unser Johnny Klein. Wer zog sie hoch? Unser Tommy Groß. Welcher Schelm hat das gemacht? Das Kätzchen beinahe umgebracht, Sieht sie doch so niedlich aus und fängt jede Maus im Bauernhaus. Ding, dann, dunn, Katze plumpst den Brunnen, Wer warf sie hinein? Unser Johnny Klein. Wer zog sie hoch? Unser Tommy Groß. Welcher Schelm hat das gemacht? Das Kätzchen beinahe umgebracht, Sieht sie doch so niedlich aus und fängt jede Maus im Bauernhaus. Chicos, os voy a contar la historia de la pastorcita que perdió sus ovejas. Una pastorcita perdió a sus ovejas, no sabía dónde buscarlas. Déjalas ya y solas vendrán moviendo sus colas a casa. Cogió su bastón con determinación, salió dispuesta a encontrarlas. Las encontró pero se entristeció pues sus colitas ya no estaban. La pastorcita buscó y buscó por todos los prados cercanos. Al fin sus colitas pudo encontrar, estaban colgando de un árbol. Un suspiro dio y sus ojos secó pues ninguna se había perdido. Sus ovejitas balaron felices pues sus colas recuperaron. ¡Gracias! Schau mal, ich hab einen Fisch gefangen! 1, 2, 3, 4, 5 fing ein Fischchen klein und dünn. 6, 7, 8, 9, 10 warf den Fisch zurück in See. Wenn du mich fragst, wieso dieses Fischchen biss mich so, welchen Finger biss er denn? Dieser hier am rechten End. 1, 2, 3, 4, 5 fing ein Fischchen klein und dünn. 6, 7, 8, 9, 10 warf den Fisch zurück in See. Wenn du mich fragst, wieso dieses Fischchen biss mich so, welchen Finger biss er denn? Dieser hier am rechten End. Hele a bollos de Pascua. Bollos de Pascua, bollos de Pascua. Un centavo cada uno, bollos de Pascua. A todos tus hijos les puedes regalar un centavo cada uno, bollos de Pascua. Un centavo cada uno, bollos de Pascua. A todos tus hijos les puedes regalar un centavo cada uno, bollos de Pascua. Buenos días tengáis todos, es hora de ejercitar, la vaquita va a correr y el pollito va a saltar. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar, el cerdito hará flexiones y el caballo malabar. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar, la ovejita en la barra y el pavo levantará. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer. Es ist früh am Morgen, lasst uns all das Obst auf der Farm begrüßen. Äpfel sind rot, 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 Bananen sind gelb, gelb, gelb. Äpfel sind rot, 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 Bananen sind gelb, gelb, gelb. Moin, moin, Obst, moin, moin, Obst, moin, moin, Obst. La Alera Orangen sind orange, orange. Tauben sind grün, grün, grün. Orangen sind orange, orange. Trauben sind grün, grün, grün. Moin, moin Obst, moin, moin, Obst, moin, Moin, Obst. de todos los que que os cuiden Obst!! La verdad es¡ ¡Traedme tres violinistas! Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pita, pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pita, pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pita, pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Jugamos al anillo de rosas Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús, achús, y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús, y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, 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 achús, y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús, y todos a caer ¿No fue divertido? Juguemos de nuevo otro día Adiós Adiós Este cerdito Este cerdito encontró un huevo Este pequeño lo frió Este cerdito echó la sal Y este lo probó Este cerdito Cordinflón Todo se comió Este cerdito Este cerdito cerdito Este cerdito cerdito Este cerdito cerdito Este cerdito 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 Este monito encontró un huevo Este pequeño lo frió Este monito echó la sal Y este lo probó Este monito gordinzón Todo se comió Hola granjeros Hoy iremos al mercado De compras, de compras al mercado voy Y regresar al hogar Un cerdo muy gordo del mercado hoy Y regresar al hogar Un pollo pequeño en el mercado estoy Y regresar al hogar Un pan de ciruela me voy a comprar Y regresar al hogar en el mercado estoy De compras, de compras al mercado voy Y regresar al hogar Y regresar al hogar Y regresar al hogar A casa me voy Y regresar al hogar Y regresar al hogar Hola granjeros Hola granjeros Conoceremos al oso que fue a escalar la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña A ver que había ahí Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue solo el otro lado Fue solo el otro lado Fue solo el otro lado Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña A ver qué había ahí Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El ocio subió a la montaña El ocio subió a la montaña El ocio subió a la montaña A ver que había ahí ¡Qué hermosa mañana! ¡Vamos a despertar a los niños! A la escuela hay que ir En el cielo ya está el sol ¡No quiero! A bañarse No, no quiero Quiero dormir Más y más y más ¡Vamos, anda, hazlo ya! El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! ¡Vamos, anda, hazlo ya! El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! El desayuno Leche y jugo hay Hojuelas o cereal Puedes elegir Quiero dormir Estoy cansado En mi cama En mi cama quiero hacer ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, anda, hazlo ya! El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! ¡Vamos, anda, hazlo ya! ¡Vamos, anda, hazlo ya! El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! A la escuela hay que ir ¡No! En el cielo ya está el sol ¡No quiero! ¡A bañarse! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! Quiero dormir Más y más y más ¡Vamos, anda, hazlo ya! El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! ¡Vamos, anda, hazlo ya! El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás ¡Apresorado estoy ya! ¡Apresorado estoy ya!